Nuestro cuerpo está compuesto por millones de células que necesitan oxígeno y otras sustancias para poder funcionar y el corazón es el encargado de bombear la sangre para hacerse llegar a través de los vasos sanguíneos. En el programa de hoy vamos a conocer más sobre este músculo imprescindible para la vida y sobre los avances más destacados en cardiología. Bueno, pues doctor Martín Reyes, ¿qué tal está? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Igual nosotros. Brenda Armida, la que acaba de oír, Ana Villalta, son mis compañeras que nos van a ayudar a transitar por este espacio de la cardiología tan novedoso, tan innovador, y que, bueno, que en el que usted trabaja periódicamente y diariamente en la clínica La Luz de Madrid, a pesar de que también le llegan pacientes del conjunto de los hospitales de Quirón Salud. Bueno, es un tema apasionante el que vamos a tratar hoy. A usted, ¿por qué le interesó la cardiología? Porque ha transitado por ella y ha llegado al intervencionismo. Sí, bueno, yo desde siempre tuve claro, primero, que quería ser médico y segundo, que quería ser cardiólogo. Luego ya el ser cardiólogo intervencionista, que es un poco ya el paso, digamos, final en mi carrera, desde el punto de vista de la formación especializada en cardiología, fue ya, bueno, pues una vinculación relacionada, pues, un poco por donde iban un poco los cambios dentro de la cardiología. La cardiología, como bien comentas, ha transitado hacia procedimientos cada vez menos impasivos, y en este caso la cardiología intervencionista es la que ha liderado ese cambio. Está bien, está bien. Bueno, nosotros siempre tenemos noticia de la actualidad. Hoy tenemos una especial y específica, porque viene un gran especialista en el ámbito de la nutrición. ¿Quién es el que viene hoy al programa? Pues hoy, precisamente, en la actualidad, contamos con el doctor Federico Lara, director de IMAXD y Nutrición de Lactalis Puleva. Y es que en España existen muy pocos estudios sobre hábitos alimentarios en la población pediátrica. Uno de ellos es el estudio SNUPI, un proyecto promovido por la Fundación Española e Iberoamericana Finut de Nutrición en colaboración con la Asociación Española de Pediatría. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues aquí está con nosotros el invitado de hoy. ¿De dónde viene usted? De Granada. De Granada. Siempre Puleva está en relación con Granada, ¿no? Sí. En todos los sentidos. En relación histórica con la ciudad. Sí, sí. Bueno, parece ser que durante los diez primeros años de vida hay un arquetipo de construcción de nuestro cerebro muy importante, ¿no? E influyen algunas sustancias lipídicas, sobre todo ligadas al omega-3. ¿Es correcto? Sí, es así. De hecho, la ciencia nos permite conocer cada vez más el cerebro humano y hoy día sabemos que efectivamente las funciones cerebrales se desarrollan a lo largo de los diez primeros años de vida y que la alimentación juega un papel clave. Y dentro de esa alimentación un nutriente, que es el omega-3 en DHA, es fundamental para el desarrollo del cerebro y además sabemos que tenemos que incorporarlo con la dieta porque nuestro organismo tiene una capacidad limitada para sintetizar este ácido graso que va a ser fundamental para la función visual, para la función cognitiva y en general para las funciones cerebrales. Está bien, está bien. Hay un estudio, el estudio Snoopy, que ustedes se han promovido porque al parecer los niños españoles no alcanzan las recomendaciones precisamente del omega en la alimentación. Sí, es así. De hecho, el estudio Snoopy es un estudio de población infantil española que ha analizado la dieta de nuestros niños y ha llegado a diferentes conclusiones y entre ellas, una es que los niños consumen menos omega-3 DHA del que recomiendan todos los expertos y los organismos internacionales. Y otra de las conclusiones a las que llega es que aquellos niños que incorporan en su dieta leche enriquecida en este ácido graso, pues tienen una ingesta cuatro veces superior de este omega-3 DHA y por tanto les permite alcanzar las recomendaciones de manera más fácil. Está claro. Bueno, ¿cómo se podría aportar a los niños omega-3 de la naturaleza en general o en particular de sustancias, elementos, lácteos o lo que fuera que ustedes puedan promover en esta divulgación de hoy que es tan útil para el desarrollo cognitivo de un pequeño? Pues hay un principal consejo que es el aumentar el consumo de pescado. Como hemos dicho antes, el omega-3 DHA es un ácido graso que no se sintetiza en cantidad suficiente por nuestro organismo y tenemos que incorporarlo en la dieta. Y la principal fuente dietética es el pescado, pero no cualquier tipo de pescado, sino especialmente el pescado azul, el más graso, porque vive en aguas más frías, donde hay algas ricas en este DHA y el pescado al alimentarse de las algas es una fuente de DHA. Pero, sin embargo, el estudio SNUPI demuestra también que los niños tienen un consumo de pescado azul bajo. Por tanto, el primer mensaje es que hay que promover el consumo de pescado, y especialmente de pescado azul, priorizando siempre los más pequeños, los de pequeño tamaño, la sardina, el jurel, el boquerón, porque acumulan menos mercurio. Y luego, como hemos dicho antes también, el incorporar a la dieta de los niños leches infantiles enriquecidas en omega-3 DHA es también una ayuda útil y eficaz para aumentar la ingesta desde hace horas siempre en el contexto de una dieta variada y equilibrada. Siempre he tenido la sensación, cuando he ido a Granada, y concretamente a las instalaciones tecnológicas de Puleva en la investigación y tal, que ustedes tienen una conciencia de que no es leche cualquiera, es otro tipo de leche. Y en este caso estamos hablando de la omega-3. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Orteo. Me agradezco mucho el viaje, pero es lo que hay. Muchísimas gracias. Gracias, Orteo. Un placer. Pues nada, después de escuchar el conocimiento del doctor Federico Lara respecto a la omega-3 y la consistencia que tienen algunas leches enriquecidas precisamente por este sistema, vamos a conocer el especialista invitado de hoy. Pues sí, como ya han visto, hoy nos acompaña el doctor Roberto Martín Reyes. Él es cardiólogo intervencionista y se formó en el Hospital de La Paz, en Madrid. Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca y doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, realizó también el máster de Dirección de Unidades Clínicas y Peritaje Médico. Además, ha formado parte del grupo de trabajo que ha elaborado el código infarto en la Comunidad de Madrid. Actualmente es jefe del departamento en Cardiología en Quirón Salud y está especialmente dedicado a la cardiopatía isquémica y la prevención cardiovascular. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues nada, aquí estamos. Dígame una cuestión. El código infarto, ¿me lo puedo explicar rápidamente? Bueno, el código infarto yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos asistenciales como proceso entendido del manejo del paciente que se presenta con un dolor torácico agudo y finalmente tiene una arteria totalmente obstruida. Eso lo que hace es activar una serie de canales de comunicación y de acciones que al final acaban con el paciente tratándose de forma urgente por medio de una angioplastia primaria y abriéndole la arteria. Eso la verdad es que ha sido un éxito asistencial que no solo es único y exclusivo de la Comunidad de Madrid, sino que está extendido por prácticamente todo el territorio nacional y ha sido una de las grandes bazas o grandes, digamos, mecanismos que ha hecho que la mortalidad por el infarto se ha reducido drásticamente, precisamente por esta atención precoz y temprana. Dígame una cosa. Antes, durante y después del COVID, en relación con problemas cardiovasculares, ¿cuál es la incidencia? Bueno, vamos a ver, justamente estuve revisando el registro de la Sociedad Española de Cardiología de Hemodinámica, precisamente, y la tasa de infartos declarados, diagnosticados, o que han llegado a un hospital, porque aquí, claro, lógicamente, si un paciente fallece súbitamente en casa, puedes no tener un diagnóstico certero, ¿no? Es verdad que en el año 20 hubo un descenso de la atención por infarto y, bueno, evidentemente, se supuso que hubo pacientes que a lo mejor no llegaron a tiempo al hospital o no acudieron por desconocimiento, porque en ese momento, desgraciadamente, había unas restricciones de movilidad muy marcadas y, evidentemente, pudo influir en que se tratara menos en ese momento. Yo creo que ahora mismo ya estamos cogiendo la pendiente de nuevo ascendente. De hecho, los datos del 21 en el registro de Hemodinámica ya hablan de un repunte de la actividad asistencial de nuevo en Hemodinámica y yo creo que vamos un poco a la normalidad en ese sentido también. Está bien. ¿Usted se ha cambiado las gafas? No. Bueno, me he cambiado las gafas con respecto a la última vez que nos vimos, seguro que sí. Sí, hace mucho, claro. Sí, sí, seguro que sí. Algo más de miopia tengo, sí. Sí. Bueno, eso va teniendo cualquiera a lo largo de su vida. Si no, cataratas. La edad nos llega a todos, Bartolomé. Bueno, hay una cuestión, y es que nosotros preparamos siempre un informe sobre la situación de los procesos cardiovasculares. Vamos con él y seguimos. Vale. Vamos allá. La cardiología estudia las enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, actualmente la principal causa de mortalidad en todo el mundo. El problema es que muchas veces son trastornos que se presentan sin síntomas, por lo que no son tratadas y empeoran hasta llegar a problemas más serios como un infarto, embolia o daño en los riñones. Entre las más frecuentes se encuentra la insuficiencia cardíaca, que se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear la sangre y las necesidades del organismo. Por otra parte, la hipertensión arterial se produce por un estrechamiento de las arterias que obliga al corazón a realizar un sobreesfuerzo y genera presión en los vasos. Esta patología aumenta el riesgo de tener un ataque al corazón. Y también el colesterol alto perjudica gravemente a la salud sin producir síntomas hasta que aparece la enfermedad vascular. Aunque existen diversas causas que pueden elevarlo, para tratar de mantener unos buenos niveles es recomendable llevar una dieta equilibrada y practicar ejercicio de manera regular. Por su parte, el infarto de miocardio se produce cuando una arteria se obstruye, disminuyendo la cantidad de oxígeno que llega al corazón, lo que provoca la muerte de las células y que se destruya una parte del músculo cardíaco. Un dolor agudo en el pecho es el síntoma más característico de esta patología. Y los trastornos del ritmo cardíaco, las llamadas arritmias, también suelen ser muy frecuentes. En reposo, el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto, por lo que cualquier frecuencia que esté por encima o por debajo de estos niveles se considera anormal. Palpitaciones, dolor en el pecho, mareos y pérdida de conocimiento son solo algunos de los síntomas, pero pueden pasar desapercibidos para el paciente. Estos son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan los especialistas, aunque cada vez tienen más herramientas para diagnosticarlos y solucionarlos de forma segura y mínimamente invasiva. Bueno, un extraordinario reportaje de Brenda. Muchas gracias. Bueno, Brenda Armida siempre hace cuestiones en relación con los quirófans. No tiene miedo, porque como no hay bisturilla, casi todos en la paroscopia. Ahora es mínimamente invasivo, sí. ¿Son más fáciles de diagnosticar ahora los procesos en relación con la nueva tecnología, la nueva cardiología? Es una muy buena pregunta. Yo creo que, sin lugar a dudas, tenemos en nuestra mano muchísimas más técnicas diagnósticas que hace unos años. No solo ya que existan esas técnicas, sino la disponibilidad de ellas. Y sin duda, en una de las cuestiones en las que más se ha avanzado, que hacía referencia al informe que hemos visto, la clave en todo esto es la detección precoz de las enfermedades. ¿Por qué? Porque el infarto muchas veces no avisa. O sea, te lo encuentras encima aunque tengas una revisión reciente. O sea, es decir, puedes darse esa situación. Entonces, el tener ciertos cuidados, ciertas vigilancias, y desde luego el disponer de las técnicas diagnósticas que tenemos ahora mismo a nuestro alcance, sin duda facilita mucho nuestro trabajo. Yo creo que hoy por hoy, en lo que más se ha avanzado, aparte de las técnicas mínimamente invasivas, es en el área de la imagen cardíaca. Yo creo que la imagen cardíaca ahora mismo es una de las áreas de mayor desarrollo en los últimos años. Está bien. Bueno, bueno, termina. ¿Tecnología en cardiología? Pues, como les estamos contando, la tecnología ha cambiado completamente la vida tal y como la conocíamos. Y eso es algo que, como ya imaginan, tiene muchas ventajas en el ámbito de la medicina. Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, son ahora mucho más fáciles de diagnosticar y de tratar que hace tan solo unos años. Algo que agradecen tanto los pacientes como los especialistas. Durante los últimos 20-30 años ha habido una cantidad de avances tecnológicos en el mundo del intervencionismo coronario y estructural brutales, porque probablemente es la enfermedad más prevalente. Millones de personas en el mundo la han tenido, la tienen y la tendrán y eso ha promovido que desarrollemos nuevas tecnologías, de tal manera que antes muchas de estas enfermedades había que operarlas a corazón abierto o con accesos y abordajes muy cruentos. Y hoy día es todo mínimamente invasivo, con pequeñas punciones, pequeños catéteres, somos capaces de desostruir arterias del corazón, cambiar válvulas, poner dispositivos y todo eso ha mejorado la seguridad de los pacientes, ha cortado los tiempos de procedimiento y ambas cosas lo que hacen es aumentar la calidad de vida de los pacientes con escaso incremento del riesgo. Los pacientes no tienen que pasar a la uvi, los pacientes se van de alta precoz, se van caminando por su propio pie y todo eso la verdad que ha simplificado mucho las cosas y manifiesta un desarrollo tecnológico que ha ido a la par de la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares hoy día. Bueno, hay muchas cuestiones que tratar, pero una de ellas es curioso, ¿no? La relación entre el calcio y algunas válvulopatías. ¿Le costa? Sí, digamos que las enfermedades valvulares hace unos años principalmente eran debidas a la enfermedad reumática y hoy por hoy debido al progresivo envejecimiento de la población principalmente son de carácter degenerativo y en esa degeneración está el calcio. El calcio es la principal causa de obstrucción valvular, sobre todo de la principal válvula que más se afecta a día de hoy que es la válvula aórtica con la estenosis aórtica. Es un poco, digamos que actualmente la valvulopatía más común en nuestro medio por el progresivo envejecimiento de la población. No, oía el otro día hablar del TAVI, cuando planteábamos el programa. Yo decía, ¿el TAVI? Yo soy ginecólogo, ¿qué es eso del TAVI? Bueno, y es el transcatera aórtic valve implantation. Y me lo explicaron y tal, lo entendí. Así que vamos con él. Pues sí, nos vamos a ir al Hospital de la Luz con el doctor Jorge Palazuelos para ver cómo reemplazan una válvula de corazón en un paciente que había sido desestimado para esta cirugía. El motivo, el elevado riesgo quirúrgico que corría debido al gran número de morbilidades asociadas que padece. Finalmente, el equipo de hemodinámica de la luz ha decidido realizar esta intervención. Vea. Vamos a tratar un paciente de 80 años que nos han remitido y tiene una estenosis aórtica severa, una válvula que no le abre, en un paciente de muy alto riesgo quirúrgico. Después de ver las distintas pruebas, hemos pensado que sí que podemos hacerlo a través de catéter con punción en la pierna. Nos encontramos ahora haciendo la función de la arteria femoral izquierda. Confirmamos que estamos en la arteria que se ve por ese chorro de sangre y metemos una guía que nos marca el raíl por el que vamos a avanzar. Esa especie de Y invertida son el eje iliofemoral, el izquierdo y el derecho. Entonces ese es el recorrido por el que tiene que ir nuestra válvula y el catéter que lleva la válvula. Ahora nos están montando la válvula y vamos a avanzarla por esta última guía que hemos puesto con intención ya de llegar hasta el corazón e implantarla. Estamos avanzando la válvula a través del catéter. Viene plegada y ahora se va a abrir como una copa. La vamos a subir hasta el corazón. Ahora filmamos para asegurar que estamos a la altura correspondiente. Y vamos poco a poco abriendo la válvula. Ahí está bien. Ahí está bien. Hemos puesto la válvula, hacemos un control para confirmar que está bien. ¿Cine? Pues está muy bien. Ha ido todo muy bien. Bueno, es la Clínica de la Luz, concretamente aquellos compañeros que se dedican a l'àrea asistencial en el equipo del doctor Martín Reyes, Roberto Martín Reyes, que, bueno, tienen que ser muchos para que cada uno pueda hacer las distintas disciplinas, ¿no? Cuéntenos cómo está construido su equipo. Nuestro equipo básicamente es un equipo como el que podríamos encontrar en cualquier hospital público. Está organizado por secciones. Hay una sección de imagen, una sección de hemodinámica, una sección de arritmias y un área de consulta externa y hospitalización. Cada área y cada sección está dirigida por un jefe asociado que lleva, digamos, cada área, como decía. Y, bueno, pues dentro de cada departamento, pues, bueno, pues se organiza todo lo que es la actividad asistencial de cada uno de ellos, ¿no? Nosotros ahora mismo en el Hospital de las Luz somos entre 25 y 28 cardiólogos ahora mismo, que absorbemos toda esta actividad que estábamos comentando. Y la verdad es que lo más importante, lo que yo creo que es más importante a la hora de vertebrar un servicio y yo creo que lo que le da consistencia a la hora de evolucionar como objetivo tener la calidad es, fundamentalmente para mí, es la sesión clínica de la mañana. Yo creo que soy un gran defensor de todas las mañanas, de 8 a 9 de la mañana tenemos una sesión clínica de lunes a viernes en la que debatimos los casos, en las que establecemos la estrategia con los pacientes, en las que discutimos los pacientes con los cirujanos cardíacos, cuando hay que discutir casos con los cirujanos cardíacos, y en donde se vertebra todo lo que es la parte de la docencia, la formación continuada y la parte de la investigación, que yo creo que son un poco las tres patas que tiene que tener un servicio de cardiología. Es la parte asistencial, que es fundamental, porque es lo que estamos viendo aquí. Al final, toda la investigación, toda la docencia, donde vierte es en una actividad asistencial de calidad y luego, fundamentalmente, apoyado en un área de formación continuada que creemos que es esencial y un área de investigación que, obviamente, tenemos que intentar seguir investigando y conociendo nuevos tratamientos y nuevas opciones terapéuticas para, finalmente, volcarlo en nuestros pacientes, que son, al final, los grandes beneficiados. Está claro, está claro. Pero, dígame una cosa, ¿están enfocados más al intervencionismo o a la clínica? Nosotros somos un servicio completo, clínico e intervencionista, porque es tan importante una cosa como la otra. Entonces, en este caso, los pacientes pueden ingresar por un problema clínico, pero nosotros también le podemos dar el tratamiento intervencionista si es necesario. Es decir, abarcamos todo lo que es la actividad asistencial de la cardiología. Y dentro de la asistencia que hacen, hacen una parte con la hemodinámica, pero también tratan las arritmias. Correcto. O sea, dentro del área intervencionista en un servicio de cardiología hay dos grandes bloques. Uno es la parte de hemodinámica y cardiología intervencionista, y la otra parte es la parte de electrofisiología y arritmias, o implante de dispositivos, marcapasos, desfibriladores, etc. Entonces, bueno, esos digamos que son los dos grandes bloques de la parte intervencionista de un servicio de cardiología, la hemodinámica y las arritmias. Está bien, está bien. Bueno, tenemos más información, ahora importante, muy vanguardista, me refiero a la cirugía por navególogo. Pues sí, fíjense, haciendo un mapa en 3D del corazón. Es la forma en la que los navegadores ayudan a diagnosticar las arritmias más complejas. Así que nosotros volvemos al Hospital de la Luz, en esta ocasión con el doctor Juan Benecet, para ver cómo utilizan esta tecnología y qué ventajas ofrece para localizar una arritmia. Es un paciente de 65 años que lleva varias crisis de arritmias, de taquicardias, que las nota y que aparte le han hecho deteriorar su grado funcional, encontrarse cada vez peor, cansarse más. Y se ha conseguido documentar una arritmia que es un flúter izquierdo, un flúter de la aurícula izquierda. Un flúter es una arritmia de las aurículas organizada, que sigue unos circuitos dentro del corazón y que se pueden tratar y curar mediante la ablación con radiofrecuencia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, pues en este procedimiento lo primero que hacemos es coger unos accesos vasculares, llegamos al corazón. En este caso lo que hemos hecho es llegar a la aurícula izquierda. Hacemos una reconstrucción de la cavidad de la aurícula izquierda y además recogemos los puntos de activación eléctrica, por los cuales somos capaces de saber por dónde está pasando esta arritmia. Y en esos puntos somos capaces de, aplicando calor, aplicando radiofrecuencia, hacer una quemadura e interrumpir la taquicardia. Pues nada, ya hemos hecho el mapa de la aurícula izquierda, es un mapa anatómico, pero además hemos recogido un montón de puntos eléctricos. Y ahora vamos a empezar a optimizar esas señales que hemos recogido, quitando las que no nos interesan, para conseguir un mapa eléctrico de la arritmia, localizando los puntos donde vamos a nosotros ahora a aplicar la radiofrecuencia para interrumpirla. Hemos hecho ya las aplicaciones de radiofrecuencia, es decir, hemos hecho esa quemadura, esos puntitos rojos que se ven ahí en la anatomía. Ya está haciendo la quemadura, hemos interrumpido la arritmia. Y ahora ya con eso vamos a comprobar que no existe paso de electricidad y que esta arritmia ya no va a volver más. El paciente está en ritmo sinusal, en ritmo normal. Estarán unas horas en observación, ahora reposo en relación al tema de la punción, y mañana a primera hora se comprueba que está todo bien y podré ir para casa. Bueno, doctor Roberto Martín Reyes, ustedes han innovado mucho, pero este caso es un caso que viene a solucionar en muchas ocasiones los problemas de ictus. Porque si hay una fibrilación auricular, estamos hablando de la fase previa a ictus, ¿no? Sí, en este caso, que el caso que comentaba Juan es un caso de flúter izquierdo, que es primo hermano de la fibrilación auricular, son casos muy complejos que efectivamente ejemplariza un caso difícil y difícil de manejo y difícil de tratamiento, que requiere en este caso el uso de navegadores, como el que hemos mostrado, para localizar la arritmia, porque no puedes ir a hacer una ablación anatómica, no sabes dónde está, dónde tienes que ir a quemar, tienes que localizar eléctricamente dónde está la arritmia. Digamos que es un caso que podríamos decir que es de alta complejidad. Y efectivamente, el presentar este tipo de arritmias, uno de los problemas principales que puede tener es el ictus. El flúter y la fibrilación auricular se asocian con alta frecuencia y prevalencia con la aparición de l'ictus, y no solo un ictus cualquiera, es un ictus más invalidante, hasta cinco veces más invalidante el ictus o el flúter, o sea, el ictus que viene por fibrilación o por flúter que el un ictus en una persona que no padezca esta arritmia. O sea, que tratarla, solucionarla y dejar al paciente con el ritmo normal, le estás facilitando y solucionando un gran problema al paciente. Está bien, está bien. Bueno, cambiamos de tercio. Un tema apasionante, los ensayos clínicos. ¿Han puesto ustedes acento en ese trabajo de ensayos clínicos? Absolutamente. Yo creo que, como comentabas y me preguntabas cómo está organizado el servicio, el servicio crece joven, porque somos un equipo joven, pero enseguida nos dimos cuenta que la parte asistencial no basta, desde el punto de vista incluso personal, desde el punto de vista científico. Somos jóvenes, todavía queremos crecer desde el punto de vista de conocimiento. Y está claro que para crecer es fundamental tener una íntima relación con la investigación. No solo con la investigación propia, desarrollada desde el propio servicio, sino participar en ensayos clínicos propuestos desde integridades científicas de alto nivel y prestigio. Entonces, en ese sentido, hace ya tres años hicimos una apuesta por tener una persona dedicada a la gestión de los ensayos clínicos, que es fundamental, porque los ensayos clínicos, todo aquel que me escuche y que conozca este ámbito sabe que lleva una burocracia administrativa muy fuerte, que muchas veces al médico le come ese tiempo y a veces genera la imposibilidad de llevar a cabo ensayos clínicos. Nosotros hicimos una apuesta en ese sentido y la verdad que es una apuesta que nos ha salido muy bien, porque ahora mismo tenemos más de 20 ensayos clínicos en marcha, tanto nacionales como internacionales, y la verdad que a nosotros nos genera una satisfacción y un orgullo tremendo, porque creo que es el camino. Bueno, estamos decididos a seguir por ese camino y complementarlo, evidentemente, con lo que hablábamos previamente, de transformar todo esto luego no solo en docencia y formación continuada para todos los médicos, médicos, enfermeras y técnicos, porque hacemos que todo el mundo participe de la formación continuada, y nuestra labor docente también desde el punto de vista con los alumnos, que yo creo que es fundamental. Han puesto ustedes también, o quizás, no sé, la insuficiencia cardíaca es muy importante, el tratar en este tiempo de la historia, ¿no? ¿Tienen alguna unidad de insuficiencia cardíaca? Sí, nosotros hace un año aproximadamente, con la doctora Teresa Alvarado, montamos la unidad de insuficiencia cardíaca, es una unidad de insuficiencia cardíaca que evidentemente tiene una limitación, que es, puedes llegar hasta un estadio de la insuficiencia cardíaca avanzada, pero no puedes llegar a la parte del trasplante, en ese sentido, luego tenemos colaboraciones con distintos hospitales cuando un paciente requiere algún tratamiento de este tipo, pero hasta ese punto, que no lo podemos dar, ni nunca lo podremos dar, seguramente, la parte previa de la insuficiencia cardíaca se puede asistir en nuestras consultas. La insuficiencia cardíaca, a día de hoy, es una de las patologías más prevalentes y que lo va a ser cada vez más. ¿Por qué? Pues básicamente porque es una patología que va íntimamente relacionada con el envejecimiento poblacional, es la fase final de todas las enfermedades cardiovasculares. Claro, claro. Bueno, hay un momento aquí, que es fundamental, que es que usted nos cuente cuáles son sus conclusiones, pero no se olvide de una, que sería la última. ¿Cómo ve el futuro de la cardiología actual, de la nueva cardiología? Bueno, yo el futuro de la cardiología actual lo veo con un optimismo tremendo, ¿no? Yo creo que tenemos la gran suerte de vivir una época en la que, como comentaba previamente, no solo tenemos a nuestro alcance muchos medios tecnológicos para el diagnóstico de las enfermedades, podemos ver mucho ahora, tanto desde el punto de vista de la ecografía, que siempre ha sido una técnica diagnóstica clásica, pero ahora tanto el TAC como la resonancia están incorporadas de pleno en el manejo diagnóstico diario de los pacientes y nos han abierto muchísimas posibilidades a la hora de detectar enfermedades precozmente. En ese sentido ya, el avance es tremendo y el optimismo es alto. Pero es que aparte, no solo podemos ver antes, es que además podemos tratar con técnicas que son menos agresivas. Menos agresivas significan que el paciente, el riesgo que asume es menor y menos agresivas significa que son pacientes que probablemente la movilización, el alta y las complicaciones que pueden surgir son menores. Antes, cuando un paciente tenía una enfermedad grave de corazón, la alternativa era cirugía cardíaca versus tratamiento médico o poco más que hacer, sobre todo si eran pacientes añosos, y hoy por hoy el uso de técnicas cada vez menos invasivas lo que ha facilitado es el tratamiento a gente cada vez más mayor y que tenga acceso a estos tratamientos que al final antes estaban más restringidos. ¿Y ustedes en cuantos hospitales del grupo Quirón Salud están, diríamos, con responsabilidades directas? Sí, o sea, yo soy el jefe de departamento de varios centros de los Quirón Salud aquí en Madrid y en Castilla-La Mancha y, bueno, pues como comentaba, al final el departamento tiene una organización que está orquestada desde la sesión clínica, como comentaba, y al final intentamos hacer un trabajo en red. Yo creo que los trabajos en red son fundamentales porque, primero, ni existen todas las técnicas en todos los hospitales, ni existen todas las opciones terapéuticas en todos los hospitales, pero también es fundamental ser consciente de que es fundamental que te traten en departamentos o en hospitales donde estén acostumbrados a hacer eso habitualmente. El éxito de un procedimiento está muy relacionado con que el médico lo haga habitualmente. Entonces, el trabajar en red lo que va buscando precisamente es que los pacientes vayan dirigidos hacia los centros donde más experiencia tenemos para el tratamiento concreto y yo creo que eso es absolutamente fundamental. Pues nada, doctor Roberto Martín Reyes, ha sido un placer estar con usted. Siga sin cambiarse las gafas, así que concederé a la primera. Lo intentaré. Muchas gracias, hasta pronto. A vosotros, un placer. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!